Música Hola que tal, para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información Continuamos con el caso legal que enfrenta el presidente internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo en los Estados Unidos El día de hoy me encuentro en el Zócalo Capitalino en la Ciudad de México Ya que un servidor va a entregar una carta, petición y mi libro al presidente de la República Mexicana Licenciado Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional Así que los invito a que nos acompañen para hacer esta entrega Música 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 A todos los televidentes de Emblemas de México Les informamos que hemos entregado la carta, petición y el libro a nuestro presidente de México Música 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 Sabemos que todos sus derechos constitucionales han sido violados en aquel país de los Estados Unidos Por lo cual realizamos estas acciones ahora con las instituciones como es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México El día de hoy le traemos un comunicado y además vamos a entregar este libro titulado Comprobando y demostrando la inocencia y honorabilidad del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García Así que les pido que nos acompañen Música Hemos entregado la carta dirigida a la directora doctora Nacieli Ramírez Hernández Quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Música Música El día de hoy me encuentro en la Embajada de los Estados Unidos Que se encuentra ubicada en Avenida Reforma número 305 en la Ciudad de México En la Alcaldía Cuauhtémoc Dándole seguimiento al caso legal que enfrenta el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo Nazón Joaquín García en la Corte de Los Ángeles, California de los Estados Unidos El día de hoy vamos a entregar una carta que va dirigida al presidente Joe Biden Le vamos a adjuntar también un libro Así que les pido que me acompañen Música Música Cabe señalar este caso legal ya había sido desestimado el pasado 7 de abril de 2020 Por la Corte de Apelaciones del Estado de California Con número de documento B302119 Por las anomalías en el debido proceso Sin embargo la fiscalía volvió a presentar cargos pero sin presentar a las supuestas víctimas Ni tampoco pruebas fehacientes ante la Corte y la defensa del dirigente religioso Tampoco le permitieron la libertad provisional bajo caución para enfrentar el juicio Y el juez le impuso una multa gigantesca de 90 millones de dólares Violando de esta manera lo que expresa la octava enmienda que dice claramente Que se prohíbe que el gobierno federal imponga fianzas excesivas o castigos inusuales o crueles Música Música El día de hoy 6 de agosto de 2021 Me encuentro en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Que se encuentra ubicado en la avenida Periférico Sur Número 3469 En la Ciudad de México Ya que el día de hoy vamos a hacer entrega de este oficio En defensa del apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García Vamos a hacer entrega de este libro que un servidor realizó Titulado Comprobando y demostrando La inocencia y honorabilidad Del apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García Así que les pido a todos ustedes que nos acompañen Música 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 Hemos entregado este oficio A la Comisión Nacional de Derechos Humanos En la Ciudad de México Precisamente si pueden hacer un acercamiento Para que vean el sello de recibido De esta institución de los derechos humanos Como hemos visto Hemos recorrido muchas instituciones Y organizaciones de los derechos humanos Tanto nacionales e internacionales Que quede como un testimonio De que el apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García Es inocente y honorable Muchas gracias Música 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 Hemos entregado esta carta petición A las oficinas Del alto comisionado De las Naciones Unidas Que se encuentra Precisamente en la calle Alejandro Dumas Número 165 Garantiza nuestra carta magna En su artículo 24 Abogo en lato censu En sentido amplio Por el dirigente religioso Mencionado Adjunto a esta carta Un libro Que un servidor ha escrito Como periodista independiente Cuya obra se titula Comprobando y demostrando La inocencia Y honorabilidad Del apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García Música 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 El día de hoy 25 de agosto De 2021 Me encuentro cerca Del edificio De relaciones exteriores De la ciudad de México Precisamente En la avenida Independencia En la colonia Centro En la alcaldía Cuauhtémoc En la ciudad de México Ya que el día de hoy Un servidor va a entregar La siguiente petición Al canciller de México Este libro También nosotros Vamos a hacer la entrega Titulado Comprobando Y demostrando La inocencia Y honorabilidad Del apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García Nosotros Realizando estas acciones Que se deben de hacer Para realizar Ciertas acciones Legales Dentro de lo que es El marco legal Y de acuerdo a la constitución Tanto de México Y la constitución De los Estados Unidos De Norteamérica La cual Hay una libertad De expresión Debe de haber una libertad También A la religión En las dos constituciones Tanto de México Y en la constitución De los Estados Unidos De América Dentro de este marco legal Nosotros estamos También De acuerdo al artículo 8 De nuestra constitución mexicana Referente a las peticiones Que uno tiene el derecho De hacer Con el respeto debido Nosotros lo estamos haciendo Dentro de este marco legal Así que Les pido de favor Que nos acompañen A entregar Este oficio De manera respetuosa Y también La entrega De este libro De este material Preparado por un servidor Les pido De favor Que nos acompañen ¡Suscríbete! 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 Y que está este monumento Ubicado en la colonia También San Cosme Cerca de la Comisión Iberoamericana De Derechos Humanos El día de hoy Hemos entregado esta carta La voy a leer Para que todos ustedes Sepan el contenido Ciudad de México 14 de julio de 2021 Comisión Iberoamericana De Derechos Humanos Para el Desarrollo De las Américas Presente Petición Conforme al artículo 8 De la Carta Magna Con todo respeto Me dirijo ante usted Para solicitar Su apreciable intervención Como representante De la Comisión Iberoamericana De Derechos Humanos Ante las autoridades Correspondientes De la Suprema Corte De Los Ángeles, California Por el caso legal Con número BA 475856 Del cual está enfrentando Un mexicano En aquel país estadounidense Quien es el director Internacional De la Asociación Religiosa La Luz del Mundo Nason Joaquín García A quien han violado Sus derechos humanos Y constitucionales Que marca La Sexta Enmienda De la Constitución De los Estados Unidos De América Referente a los derechos Que tienen los acusados En aquel país Cabe señalar Este caso legal Ya había sido desestimado El pasado 7 de abril De 2020 Por la Corte de Apelaciones Del Estado de California Con número de documento B302119 Por las anomalías En el debido proceso En esta ocasión Un servidor Va a enviar Un libro Comprobando Y demostrando La inocencia Del apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García Y lo va a enviar Directamente A una organización Que es de la Unión Europea De Misioneros Internacionales Que se encuentra Allá en España En Tarragona Este libro Se lo vamos a enviar A la licenciada Norma Ivón González Treviño ¿Cuál es la finalidad De todas estas acciones? Como sabemos Se tiene que hacer Un trabajo Previamente Antes del juicio Y estas acciones Que estamos realizando Son humanitarias Es en defensa De las garantías Y de los derechos humanos Que tiene el dirigente religioso En aquel país De los Estados Unidos Este libro Es un testimonio Es difundir Todo el trabajo Que él realizó Antes de la prensa Con el derecho A la libertad religiosa Que también garantiza La organización De Naciones Unidas En su artículo 18 Abogo en latus sensu En sentido amplio Por el dirigente religioso Mencionado Adjunto a esta carta Un libro Que un servidor Ha escrito Como periodista independiente Cuya obra Se titula Comprobando y demostrando La inocencia Y honorabilidad Del apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García Nosotros Hemos emprendido Una lucha Llevando Todos estos oficios Comunicados Misivas A diferentes instituciones De derechos humanos Así como La presidencia De la república mexicana A relaciones exteriores A la embajada De los Estados Unidos Ahora Es el turno A las instituciones Internacionales Europeas El día de hoy Me encuentro Justamente En el palacio De correos De México Que está ubicado En la calle Tacuba Número 1 Esquina Eje central En la alcaldía Cuauhtémoc Centro histórico En la Ciudad de México Y en este día Vamos a enviar Unos ejemplares De nuestro libro A los abogados De la defensa apostólica Alan Jackson Y le adjuntamos También una carta Dirigida A ellos Que dice Lo siguiente Ciudad de México 9 de febrero De 2022 Alan Jackson Reciba Un cordial saludo Con todo respeto Me dirijo Ante usted Para enviarle Unos ejemplares De mi libro Que lleva Como título Comprobando Y demostrando La inocencia Y honorabilidad Del apóstol De Jesucristo Nazón Joaquín García Cuya obra escrita Describe La semblanza Biográfica Del dirigente religioso Así como De su arduo Trabajo misionero Y de su labor Social humanista En diferentes tópicos Como son Educativo Cultural De salud Y comunitario Del apoyo altruista Que él realizó Antes de su detención En Los Ángeles California El día 3 de junio De 2019 Este trabajo De investigación Está bien fundamentado Y documentado Con hemerografía De los hechos De la ardua labor Del dirigente De la iglesia La luz del mundo Cabe destacar Que los antecedentes Del líder religioso Son muy buenos Ya que tiene Una excelente trayectoria Que lo avalan Aún En el aspecto jurídico E incluso Por todo este trabajo Mencionado Anteriormente Del dirigente religioso Fue condecorado En muchos países Del mundo Recibiendo múltiples Reconocimientos Por todo su trabajo Creo que este material Puede ser De utilidad Para la defensa Del apóstol Nason Joaquín Cuando inicie su juicio De antemano Le agradezco La atención A la presente Quedando a sus Apreciables órdenes Muy atentamente Licenciado Daniel Cruz Benítez A todos nuestros Lectores Y televidentes Les pido Que nos acompañen A hacer esta entrega De este ejemplar De este libro Al Palacio de Correos De la Ciudad de México Acompáñenos De la Ciudad de México 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 Hemos enviado Estos ejemplares A las oficinas De los abogados Alan Jackson Y Calen Mason Nuestro medio De comunicación Estará al pendiente De lo que suceda En la Corte Superior De Los Ángeles California En este caso legal Que enfrenta El dirigente religioso En aquel país Estadounidense Informo Para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez Nos vemos En el siguiente reportaje Muchas gracias De la Ciudad de México 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 De la Ciudad de México